Si tenés un local comercial, con este adicional vas a recibir un reporte de la central de monitoreo acerca del horario de apertura y cierre de tu negocio. Activa este adicional para que la central cuidar de aviso frente a activaciones y desactivaciones fuera del horario establecido. ¿Se cortó la luz en tu casa o en la zona de tu local? No te preocupes, con este adicional la central cuidar te informará acerca de todos los cortes en la red eléctrica para que siempre estés protegido. Desde que contratas el servicio de monitoreo, cada 24 horas revisaremos que tu comunicador esté funcionando correctamente. Si este tiempo es mucho para vos, no te preocupes, con este adicional vas a poder pedir un test cada 4 horas de tu sistema. La central cuidar sigue el protocolo establecido con vos frente a cualquier evento sin importar que el mismo haya sido cancelado dentro de los 16 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!